Buenos días mundo, la ciudad despierta Suena el desayuno de la resistencia Para no estar solas vamos a escucharnos Los de aquí y ahora y los expatriados No hay Dios ni bandera Que pueda evitarlo Una cafetera para reencontrarnos Buenos días mundo, la ciudad despierta Suena el desayuno de la resistencia Son las ocho y media La cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos Infórmate en radiocable.com barra mecenas Son las ocho y media de la mañana Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días mundo, ¿quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable Era una entrevista en Radio Cable Durante 20 minutos en Radio Cable Y dice todo lo que van a escuchar Esta mañana La Cafetera de Radio Cable Radio Cable Que ha conseguido una auténtica primicia Ha entrevistado esta mañana Y ha conseguido situar esa entrevista Y lo que le ha dicho La Cafetera de Radio Cable.com Dirige Fernando Berlín Hay tres candidatos que han partido con una gran ventaja La vicepresidenta del gobierno Que ha tenido un poder absoluto en seis años Y también la administración periférica La secretaria general Que tiene una influencia enorme en los partidos regionales y locales Y Pablo Casado Que ha tenido nuevas generaciones Que es una fuerza muy importante en el partido Que ha sido vicesecretario de Comunicación Pero yo creo que este es un congreso En que los feligreses no van a seguir a los párrocos Van a votar lo que quieran Por eso yo he insistido tanto En que a mí me convenía Cuanto más militantes mejor Porque son precisamente los militantes Que más distanciados se han sentido de la dirección Los que quieren un cambio más radical Y más rápido Y unos candidatos más informados Porque yo tengo un programa escrito Y los otros candidatos no Ante esta situación anómala Nosotros le pedimos Antes de que se produce al pleno de esta tarde Le pedimos al señor Sánchez Que retire el decretazo Que ponga fin al espectáculo Que ponga fin a la cacicada Que pretende dar en Televisión Española Sobre todo por respeto a los españoles Insisto que son los que pagan con dinero público El ente de todos Que es Radio Televisión Pública Española Estamos a tiempo de evitar el bochorno ¿Qué pasó señores del Partido Popular? Ahora que os gusta tanto el concurso público Y que os importa tanto la Radio Televisión Pública Bloqueo, 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 bloqueo Y bloqueo Semana tras semana Y ahí hasta el último segundo Hasta que, oh sorpresa En la última reunión de la mesa Nos damos cuenta de que Ciudadanos vota Con el Partido Popular y viola el acuerdo Me pueden explicar a mí Me pueden explicar a mí De qué va ese concurso público Con tres cláusulas Que garantiza que ese comité de expertos Tenga mayoría del Partido Popular y ustedes ¿Qué independencia es esa? Bueno, nosotros lo que hemos hablado hasta ahora Hicimos la petición desde el Ayuntamiento Que efectivamente estas personas Como mínimo tuvieran el mismo trato Que en el caso de Valencia Y el Estado nos ha confirmado que así va a ser El Gobierno nos ha dicho Que también tendrán este permiso De 45 años de trato humanitario Ay, de 45 días, perdón De trato humanitario Por lo tanto, estas personas Van a poder llegar aquí tranquilamente Sin temer por su futuro inmediato Que es lo que necesitan Y lo primero que tenemos que hacer Todas las administraciones bien coordinadas Es dar la atención sanitaria, psicológica El asesoramiento legal que necesiten Que puedan contactar con sus familiares Eso es lo que hacemos siempre En una primera atención ¡Gracias! Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa, a este lugar, espacio, en el claro del bosque de Sherwood, allí donde se juntan las proscritas. Así que salgan de las profundidades, incorpórense a esta gran mesa de café, donde colocamos los periódicos y unas tazas y donde vamos a comentar la actualidad. Y fijaos, estábamos hablando, justamente cuando estaba sonando ahora la sintonía, resulta que, sabéis, que han sido hallados con vida los 12 niños desaparecidos en una cueva de Tailandia. Llevaban nueve días desaparecidos, sabéis que estaban con un monitor, un equipo de fútbol, que estaban de exploración en una cueva y resulta que después de una crecida de agua se han quedado atrapados en el interior. Bueno, estábamos hablando, los menores podrían permanecer meses atrapados si no aprenden a bucear antes. La verdad es que, hombre, la historia contada así da un poco de pavor. Da mucha angustia. Da mucha angustia, porque podrían estar un montón de tiempo. Así que tiene al mundo en vilo esta historia. Claro, imaginaos a los padres alrededor de la entrada de esta cueva. Están con un monitor. Yo le decía a María, porque, claro, la cuestión es que les van a enviar alimentos para cuatro meses, porque creen que podrían permanecer allí durante semanas, salvo que aprendan a bucear y puedan sortear los obstáculos que hay buceando. Pero yo decía, hombre, son niños de entre 11 y 16 años. Los de 16 años van a tener más sencillo, probablemente, aprender a bucear. Y los de 11 años, pues era una cuestión de tiempo. Ya, pero ¿quién les va a enseñar y cómo? Bueno, lo que pasa es que si les pueden llevar alimentos, lo más probable es que alguien pueda. Bueno, sabemos cómo se los va a enseñar. Creo que estaba el ejército detrás y que estaban buceadores submarinistas profesionales. Seguramente es porque saben cómo llegar a ellos. Sí, pero si no pueden sacarlos, es que igual no pueden acceder justo donde están ellos. Dice, a partir de ahora se inicia la complicada tarea de rescatarles. Podría retrasarse meses hasta que retrocedan las inundaciones o bien hasta que los atrapados aprendan a bucear. Dice, les enseñaremos a los 13, mientras continuamos drenando agua. Van a intentar drenar la cueva, pero aún así parece muy difícil. Pues fíjate que yo pienso, es una historia de, es un auténtico reto humano, tecnológico, pero pienso que siendo un equipo de fútbol, que están bastante jerarquizados, todas las grandes historias de supervivencia han estado relacionadas con eso. Viven, por ejemplo, dicen que consiguieron sobrevivir varios de ellos porque era un equipo de fútbol. Jerarquizados, sabiendo seguir las instrucciones de un capitán. No creo, y los chicos de 16 años probablemente aprendan a bucear mucho antes, ¿no? En fin, bueno, una historia, no sé muy bien cómo definirlo, que por una parte es pavorosa, pero por otra parte también hay una esperanza. Han encontrado con vida a las 12 personas desaparecidas. Podrían estar meses allí, pero en todo caso están con vida y les pueden hacer llegar alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, increíble, la verdad. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este programa. Muchas gracias por incorporaros en público, incorporaros en directo. Tomás, Edi, Elena, Pollo Frito, Sbrokers, Laki, Ria, Tisbo Futuro, David, Iete, Ayla, Juancho, tantas y tantas personas que nos ayudan a comprender un poquito mejor y analizar un poquito mejor la actualidad. María.es, que no te he saludado convenientemente. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal te saluda el verano? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás optimista? Sí. Mirando hacia el futuro. Sí, Mary, sí, que además ya queda poco para las vacaciones. Vas a poder descansar y ya verás cómo todos volvemos con energías renovadas. Sí que tenemos muchas cosas de las que hablar hoy y además tenemos algunas cuestiones bien interesantes porque sabéis que se han celebrado las elecciones en México y ha ganado la izquierda de forma sorprendente porque no estaba previsto, las encuestas no daban un resultado de esta naturaleza con tanta contundencia y vamos a hablar con Paco Ignacio Taibo, es escritor, es historiador mexicano, muy prestigioso escritor, es oyente de este programa, oyente de La Cafetera, miembro de La Resistencia, sabéis que es hijo de un escritor exiliado, una sindicalista, Premio Nacional de Historia, es muy conocido por las biografías del Che, de Pancho Villa. Bueno, pues hablaremos con Paco Ignacio Taibo porque las calles de México están celebrando, llevan tres días celebrando el resultado electoral, hay una auténtica convulsión porque era un país que estaba demandando transformaciones, que estaba demandando importantes cambios que se encuentra, bueno, con retos muy importantes sobre la corrupción, retos para luchar contra la violencia, hay demandas de los ciudadanos que ahora va a tener que atender ese nuevo gobierno, pero bueno, tenemos la verdad muchísima curiosidad por saber qué es lo que está ocurriendo allí y gracias a que Marina Taibo nos dejó un mensaje, nos hizo una primera fotografía. Buenos días, Resistencia desde México, venía caminando en la calle con miles de mexicanos que pues espontáneamente empezaron a hacer un conteo hacia los 43 y gritaban justicia y de pronto se empezó a escuchar una voz que decía México sin PRI, es algo que no lo podemos creer y yo digo que es básicamente gracias a los jóvenes, esos jóvenes que hace seis años despertaron contra Enrique Peña Nieto y que estas elecciones salieron a votar, casi 16 millones de jóvenes tenían la opción para votar. Va a ser una nueva era para México gobernada por la izquierda, a la que nos toca ser todos nuevos vigilantes y como bien dijo el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, un saludo, Resistencia, es un placer estar celebrando con ustedes esta noche desde México. Soy Marina Taibo, un beso para todos. Así que los retos son muy importantes ahora, retos relacionados con la lucha contra la corrupción, como digo, con restablecer las líneas de comunicación entre las culturas, con la gente, con el pueblo, pero también muy, muy, muy importante luchar contra la violencia en un país que está muy castigado en este momento por la violencia, por esa forma en la que se abordó la lucha contra el narcotráfico. Bueno, pues López Obrador arrasa, gira México hacia la izquierda, dice el periódico El País hoy en su portada. Tras dos intentos fallidos, el candidato a la presidencia logra el 53% de los votos con su promesa de una transformación profunda, dice el periódico El País. México se entregó en brazos de Andrés Manuel López Obrador, el candidato que ha prometido una transformación profunda del país desde la izquierda, muy apoyado por los sectores jóvenes. Y además, dicen, claro, muchos de los políticos que le acompañan son gente llegada, otros no, otros ya tienen un largo historial en la política, pero algunos son nuevos, son gente joven. Y hay muchas expectativas en torno a este gobierno, no lo va a tener fácil, se convierte en una anomalía en Latinoamérica. O sea, dicen quienes conocen bien México que siempre ha sido una anomalía en Latinoamérica, siempre ha sido disruptivo, siempre ha sido muy innovador, siempre ha llegado el primero a los grandes cambios. Pues ahora hay muchas expectativas en torno a López Obrador, que hoy es la portada en el periódico El País, saludando tras conocer su victoria en un hotel de la Ciudad de México. Es la imagen elegida en su portada, también en la portada del periódico El Mundo. López Obrador promete la Cuarta Revolución. A la tercera va la vencida. Andrés Manuel López Obrador celebró ayer la victoria que le ha convertido en el presidente con más apoyo de la historia de México, anunciando una Cuarta Revolución en el país. No apostamos por construir una dictadura abierta o encubierta, advirtió, prometiendo unos cambios profundos, pero con apego al orden legal establecido, dijo López Obrador, cuya imagen de portada también la encontramos en el periódico El Mundo. Y nos encontramos además también, bueno, en el periódico La Razón, hacen un titular, también una alusión en su portada. El chavismo aplaude la victoria de la izquierda de López Obrador, dice el periódico La Razón, que encuentra ahí un vaso comunicante entre ambos conceptos. En el periódico La Vanguardia nos encontramos también esta noticia. El izquierdista López Obrador se hace con el poder en México. Duro castigo al PRI de Peña Nieto, que solo logra el 16% de los votos. En su tercer asalto a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha logrado la victoria que le abre la puerta al Palacio de los Pinos. El movimiento de regeneración nacional, que encabeza Obrador, ha vencido con el 51% de los votos, dice La Vanguardia. Y además, ha logrado la alcaldía de la Ciudad de México, que esto también son dos victorias en una sola noche electoral con muchísimas expectativas. La gente se ha echado a la calle y va dos días celebrándolo. Es una cosa sorprendente. Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora enseguida con Paco Taibo. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Bueno, pues esto es lo que se refiere a una noticia de alto calado internacional. Puede cambiar todo Latinoamérica. De pronto es una anomalía que se espera con enorme curiosidad, cuyos efectos se esperan con enorme curiosidad. Pero mientras tanto, aquí en España vemos algunas informaciones que no han sido recogidas todavía por las portadas, pero que sí estamos viendo en algunos medios. Por ejemplo, en el periódico de Cataluña. Vuelven los presos, dice los hombres a Lledoners, las mujeres a Figueras, Junqueras, Romeva, Basa, Forcadell y los Jordis saldrán hoy hacia cárceles catalanas. Puigdemont tendrá los privilegios de expresidente. El gobierno prevé culminar el traslado de los reclusos antes de la cumbre bilateral del 9J. Y Torra limita la cita con Sánchez a la autodeterminación y los encarcelados, dice el periódico de Cataluña, que también lleva este otro asunto al que nos referíamos antes. México da un giro histórico a la izquierda con el triunfo de Obrador, la violencia política y del narco, y la relación con Estados Unidos, principales retos del nuevo presidente electo. Pero esta información a la que aludía vuelven los presos a cárceles cercanas a Cataluña. Esto entendemos que tendrá un enorme impacto en la política nacional. Hoy, como digo, solo lo recoge el periódico de Cataluña. Hay una información de última hora que sí que encontramos en las portadas de los digitales, pero que sin embargo todavía no ha alcanzado las portadas de los impresos. Y ayer hubo algunas alusiones en la vida política a este asunto. Escuchábamos cómo Soraya Saez de Santa María criticaba concesiones a los independentistas. Decía Soraya Saez de Santa María que se encuentra en plena carrera electoral. Sabéis que en el Partido Popular están celebrando unas primarias, compite ella, de los favoritos son, dicen, ella, Pablo Casado, también Maredores de Cospedal y también Margallo. Bueno, pues decía Soraya Saez de Santa María que criticaba estas concesiones a los independentistas. Que todos los españoles somos iguales ante la ley y a los presos se les tiene que aplicar la legislación penitenciaria de acuerdo con las reglas que se aplica a todo el mundo. Eso no pueden ser concesiones graciosas de un presidente del gobierno, sencillamente porque le hayan dado sus votos para gobernar una nación, en este caso España, que no le ha votado. Entonces, a cambio, como no tiene votos, hace concesiones. Y hace concesiones pensando exclusivamente en sus intereses y no en la convivencia en Cataluña, que es lo más importante. Yo creo que uno tiene que ser firme en la aplicación de la ley, porque es lo que nos iguala a todos. Y yo por eso le pido a Pedro Sánchez que aplique la ley y que no mire para otro lado cuando de nuevo vuelven a pedirle una consulta y una declaración unilateral de independencia. Así que decía, eso es hora, ya sea de Santa María. Según La Vanguardia, los políticos independentistas presos en Madrid llegarán en las próximas horas a Cataluña. Junqueras, Romera, Basa, Forcadell y los Jordis salieron de la capital española anoche, dice La Vanguardia. No lo recoge todavía ningún medio de comunicación, pero sin embargo La Vanguardia viene hoy, a esta hora viene en la portada. Dice que por la tarde fueron reagrupados en una prisión madrileña, desde donde iniciaron el viaje juntos hasta la cárcel de Valdemoro, donde pasaron la noche. Los destinos finales de los seis son el centro penitenciario Puz de las Basas en Figueras, para ellas, y el centro Lledoners en San Joan de Vila Torrada, para ellos. Dice La Vanguardia en esta información de última hora. Bueno, mientras tanto, en esa batalla interna, insisto, que se está viviendo dentro del Partido Popular. Ayer escuchamos a Mar Gallo, bueno, criticando a sus rivales. Hay tres candidatos que han partido con una gran ventaja, la vicepresidenta del gobierno, que ha tenido un poder absoluto en seis años, y también la administración periférica. La secretaria general, que tiene una influencia enorme en los partidos regionales y locales. Y Pablo Casado, que ha tenido nuevas generaciones, que es una fuerza muy importante en el partido, que ha sido vicesecretario de Comunicación. Pero yo creo que este es un congreso en que los feligreses no van a seguir a los párrocos. Van a votar lo que quieran. Por eso yo he insistido tanto en que a mí me convenía. Cuanto más militantes, mejor, porque son precisamente los militantes que más distanciados han sentido de la dirección. Los que quieren un cambio más radical y más rápido. Y unos candidatos más informados, porque yo tengo un programa escrito y los otros candidatos no. Eso decía ayer Margallo, uno de los candidatos, dice que en esta ocasión a lo mejor no se ha puesto por votar a la gente del aparato, sino un poco a la gente más externa. Está por ver realmente. La verdad es que no hay quien haga ahora mismo un vaticinio sobre lo que va a ocurrir en la vida interna del Partido Popular, que se enfrenta por primera vez a estas primarias. Las primarias llegan un poco tarde, porque la Constitución, ya sabéis que, da vindicaciones de que la vida interna de los partidos políticos debía ser democrática. Y esto, hasta estos años, no ha empezado a producirse. Por ejemplo, en las primarias dentro del partido hay mucha inexperiencia. No solamente ocurre en el Partido Popular, que llega con el pie cambiado y a trompicones, pero ha pasado en el resto de los partidos, donde sabéis que incluso había grandes detractores de las primarias. Lo vimos en el Partido Socialista. En los nuevos partidos es diferente, porque ya llegan con algunas normas implantadas, pero en los partidos tradicionales les cuesta mucho entrar. Y el Partido Popular llega completamente nuevo. Y con esta batalla interna soterrada, que se mantiene desde hace años, pero que por primera vez ahora se va a escenificar de forma pública. Lo veremos a ver, veremos a ver cuál es el resultado. Lo veremos el 5 y el, creo que es el 5 y 6 de julio, María. ¿Recuerdas? A ver, que lo hemos hecho 80 veces. La primera vuelta, sí. Primera vuelta, y luego los compromisarios. La primera vuelta, sí. Y los compromisarios, allá hay un gran debate. Bueno, ha habido muy pocos inscritos. Si los inscritos tendrán el voto decisivo, o los compromisarios intentarán girar el resultado en esa segunda vuelta. Pero sea como sea, tenemos por delante unos días de mucha acción política dentro del Partido Popular, que está viviendo esta convulsión, lo cual les ha dejado completamente anestesiados para la crítica política. Es que justo sobre este tema nos habíais enviado una información que yo creo que tiene mucho más sentido incluirla aquí. Y es que el Infolibre publica que el PP adjudicó en su contabilidad oficial a miles de afiliados el pago de cuotas anuales, dicen tan insólitas como 3,61 o 9,97 euros. Y dicen, estos datos afianzan el interrogante de si la aparente hiperinflación del censo del Partido Popular está vinculada a la forma en que se financiaba el Partido Popular. Es decir, que esto puede traer cola al tema del censo de los afiliados. Sí, los censos de los partidos políticos siempre son muy debatidos, porque hay mucha gente a la que no se le expulsa a pesar de haber dejado de pagar las cuotas. Después se le intenta regularizar las cuotas, pero hay gente más mayor que no puede pagarlas todas, entonces no se les expulsan del partido. Eso, más una intencionalidad evidente por mantener unos censos inflados, lo cual les permite atribuirse un grado de apoyo a nivel del discurso y el debate, pues hace que nadie confíe demasiado en cuál es el censo real, cuál es el apoyo real que tienen los partidos políticos. Pero sea como fuere, claro, el problema es si además han sido utilizados los censos para cometer algunas irregularidades, que es lo que viene a insinuar esta información hoy en el periódico Infolibre y que suena verdaderamente preocupante. Bueno, también en el periódico El País, Trump recuerda a Sánchez por carta que Rajoy ofreció más gasto militar. El presidente de Estados Unidos se queja a sus aliados de que su país cargue con el grueso de la defensa en Europa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado una carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para recordarle que el gasto en España en defensa está por debajo del 2%, del 2% que se había comprometido con la OTAN. La misiva, cuyo contenido ha conocido el país, ha sido recibida en vísperas de la cumbre de la Alianza de la próxima semana y esto hay que añadir que es muy similar a la que han recibido otros mandatarios europeos que tampoco cumplen con dicho compromiso. Y dice el país, en todas ellas, lamenta que el contribuyente estadounidense corra con el grueso de la defensa de Europa. Bueno, esto es una lectura de Donald Trump bastante interesante sobre lo que supone la defensa en Europa porque aunque en efecto se trata de los presupuestos de la OTAN, pero al final es un instrumento del gobierno de los Estados Unidos básicamente para mantener su política y su hegemonía. Sí, con algunas contribuciones y con algunas solicitudes, pero básicamente lo que hace es mantener el estatus quo de su programa exterior. Bueno, dice además el periódico El País, el popular admitía ser un banco insolvente cuando fue intervenido y también ayer la polémica en RTVE española que está trayendo cola. Sabéis que después de la renuncia del candidato propuesto por Podemos se ha producido, bueno, un auténtico terremoto porque ha habido una nueva propuesta. Dicen de los trabajadores de RTVE española, a la vez consensuada, parece ser que por Pedro Sánchez, no hay una lectura muy clara. Ahora, bueno, después del primer patinazo y la forma en la que se ha explicado quién iba a ser la persona a quien se le iba a encomendar RTVE española, pues hemos visto una polémica en el Parlamento. Tiene gracia que sea Ciudadanos y el Partido Popular quien estén reprochando que se produzca con este mecanismo. Si Televisión Española se encuentra convulsionada en este momento, si los partidos políticos, sea el PSOE o Podemos o el resto de las fuerzas políticos, están eligiendo un presidente a dedo, es porque tienen bloqueado el mecanismo de elección presidencial. Y hay que tener muy poca vergüenza para encima tratar de sacar crítica a este asunto. Muy poca vergüenza. Ante esta situación anómala, nosotros le pedimos, antes de que se produce al Pleno de esta tarde, le pedimos al señor Sánchez que retire el decretazo, que ponga fin al espectáculo, que ponga fin a la cacicada que pretende dar en Televisión Española, sobre todo por respeto a los españoles, insisto, que son los que pagan con dinero público el ente de todos que es RTVE española. Estamos a tiempo de evitar el bochorno, estamos a tiempo de evitar la cacicada, estamos a tiempo de superar a Rajoy en los dedazos entre el señor Sánchez y el señor Iglesias. El Congreso no consiguió renovar el Consejo de RTVE española. En la primera votación fueron rechazados los candidatos del PSOE, Podemos, PNV y PP para el Consejo de RTVE española y la votación se va a repetir el miércoles. El miércoles. Pero escuchar a Albert Rivera en estos términos verdaderamente produce sonrojo. Fijaos la contestación que le dio Noelia Vera de Podemos. Claro, es que esto se produce por el veto del Partido Popular y de Ciudadanos. Y encima Ciudadanos tiene el desparpajo de criticar la manera en la que se está eligiendo al presidente. Pero si es que tienen bloqueada la comisión. ¿Qué pasó, señores del Partido Popular? Ahora que os gusta tanto el concurso público y que os importa tanto la radio y televisión pública. Bloqueo, 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 bloqueo y bloqueo. Semana tras semana. Y ahí, hasta el último segundo. Hasta que, sorpresa, en la última reunión de la mesa nos damos cuenta de que Ciudadanos vota con el Partido Popular y viola el acuerdo. Me pueden explicar a mí, me pueden explicar a mí de qué va ese concurso público con tres cláusulas que garantiza que ese comité de expertos tenga mayoría el Partido Popular y ustedes. ¿Qué independencia es esa? Así que Ciudadanos está protestando por no tener a mayoría junto con el Partido Popular. Es un auténtico escándalo y pone a los españoles en medio. Los utiliza como máscara, los utiliza como escudo. Esto es una auténtica vergüenza. El caso es que ha quedado bloqueada en la primera votación la designación de los diez miembros del Consejo de Administración Transitorio de Radio Televisión Española. ¿Sabéis quiénes iban a ser esos diez miembros? Rosa María Artal, Juan José Baños, Concepción Cascajosa, Cristina Fallarás, Tomás Fernando Flores, de quien parece que sería el presidente, Víctor San Pedro, Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Juan Tortosa, Josep Luis Micó. Bueno, el caso es que ha quedado bloqueado y veremos a ver si el miércoles en segunda votación sale adelante. Pero, bueno, mientras tanto, claro, hemos escuchado también a Pedro Sánchez hablar sobre la renovación de Radio Televisión Española. Los dos elementos fundamentales para lograr esa necesaria regeneración democrática en el ente público son, en primer lugar, el consenso parlamentario y, en segundo lugar, el acuerdo y el apoyo de los trabajadores y trabajadoras del ente público. El segundo lo tenemos. El primero, creo que hay que apelar de cara a la votación que tenemos el próximo miércoles a la responsabilidad y a la generosidad de los grupos parlamentarios. Responsabilidad porque todos tenemos que hacer por lograr esa regeneración democrática en un servicio público fundamental como es la información y, en segundo lugar, la generosidad para anteponer los objetivos de regeneración a los legítimos que puedan tener cada uno de los partidos políticos. Esto decía Pedro Sánchez, pero aquí lo que no se está observando es, en absoluto, no ya generosidad, algo de responsabilidad para con la televisión pública que es un elemento fundamental para la vida democrática, tener una televisión pública independiente capaz de ser, en fin, de afrontar los envites de los partidos políticos y ofrecer un servicio público que contribuya a darle herramientas a los ciudadanos para poder tener una mejor capacidad a la hora de elegir a los partidos que les gobiernan. Bueno, pues en esta gran batalla democrática que supone la defensa de los medios de comunicación y los medios de comunicación públicos, aquí todos tienen más que callar que todos tienen más que esconder que poner sobre la mesa. Bueno, mientras tanto, bloqueado, veremos a ver si la renovación de Radio Televisión Española se produce el miércoles. Es una empresa complicada, son 7.500 empleados, mil millones de presupuestos, siete canales de televisión, es además con una presencia muy fuerte sindical que hace que también las decisiones se deban mirar y se deban contemplar con mucho cuidado, así que es un reto muy, muy, muy importante para el gobierno en este momento. Bueno, estás escuchando la cafetera, si lo estás haciendo, no, estás sola. Y mientras tanto se espera la llegada del Open Arms y del Astral en Barcelona, hay también mucha expectación, tiene que llegar el miércoles estos barcos que han recogido, bueno, hay decenas de inmigrantes en el mar que estaban a punto de morir y han sido recogidos y ya sabéis que Barcelona ofreció el puerto porque el resto de los países y Italia está cerrando sus puertas, está cerrando la entrada a la acogida de aquellas personas que buscaban refugio en el mar y nos encontramos ayer, escuchamos a Ada Colau, contaba un poco cómo va a ser el protocolo de llegada. Bueno, nosotros lo que hemos hablado hasta ahora hicimos la petición desde el ayuntamiento que efectivamente estas personas como mínimo tuvieran el mismo trato que en el caso de Valencia y el Estado nos ha confirmado que así va a ser, el Gobierno nos ha dicho que también tendrán este permiso de 45 años de trato humanitario, hay de 45 días perdón, de trato humanitario, por lo tanto estas personas van a poder llegar aquí tranquilamente sin temer por su futuro inmediato que es lo que necesitan y lo primero que tenemos que hacer todas las administraciones bien coordinadas es dar la atención sanitaria, psicológica, el asesoramiento legal que necesiten, que puedan contactar con sus familiares, eso es lo que hacemos siempre en una primera atención, luego habrá que ver cuál es la situación de cada una de esas personas. Bueno, esto es lo que se refiere a las noticias nacionales pero ya sabes, decíamos, anunciábamos al principio que tenemos mucho interés ahora con comunicarnos con México porque se está viviendo con una enorme alegría el cambio en el gobierno, sabéis que por primera vez ha ganado la izquierda y de una forma bastante sorprendente en estos últimos años y hay muchas expectativas en torno a qué cambios se pueden esperar de este nuevo gobierno y sobre todo cómo se ha producido esta victoria que también ha llamado mucho la atención. Hay importantísimos retos ahora que superar, así que vamos a comunicar inmediatamente con México. Estás escuchando la cafetera, si lo estás haciendo eres la resistencia, no estás sola. Sigue con nosotros. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa cien veces derrumbada y cien veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes, no seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes, ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas, las fórmulas tenían veneno. tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de que está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Estás escuchando la cafetera. Bueno, os lo anunciábamos hace un segundo. Paco Ignacio Taibo, muy buenos días. Muy buenos días. Te agradezco muchísimo que atiendas esta llamada. Paco, tenemos mucha curiosidad porque aquí nos ha llegado con una cierta sorpresa el resultado electoral. ¿Cuál es el clima ahora que se está viviendo allí en México? Bueno, hay una fiesta, las calles, la gente no se lo acaba de creer. De las expectativas mejores no se esperaba un triunfo tan rotundo de la izquierda. Ahí nos hacían algún retrato del perfil del ganador, del perfil del partido ganador. Responde a la izquierda clásica. ¿Cómo es esta formación? Morena es un fenómeno muy mexicano. Es una combinación que se ha venido cocinando en los últimos años donde accedieron y se reunieron gentes de la izquierda extraparlamentaria, nacionalistas, radicales, mexicanos, demócratas, populares, cristianos, progresistas. En Morena hay de todo dentro de un marco digamos de izquierda progresista difícilmente definible si no la defines en términos de México. En términos de México es batalla contra la corrupción, batalla contra el proyecto neoliberal, batalla contra la guerra absurda, contra el narco. En este sentido, quienes forman este partido político son políticos que ya tienen tradición en la carrera política, son gente nueva llegada a la política, ¿cómo es un poquito su retrato? Yo creo que no, es bastante joven la presencia parlamentaria. Algunos de los cuadros de dirección vienen de los movimientos estudiantiles, algunos venimos desde el 68, el movimiento estudiantil del 68, otros de movimientos estudiantiles posteriores, como las huelgas universitarias, el movimiento del 132, hay cuadros que vienen de las luchas políticas de los años 70, gente que viene de los partidos comunistas, hay de todo, esto es un conglomerado. Lo que parece evidente es que... A veces es muy raro. México, sí parece que estaba demandando un cambio a gritos, porque el cambio ha sido... Sí, mira, lo que pasó es que ya estábamos hasta las orejas desgraciados, el país estaba al borde de reventar por fenómenos de autoritarismo, abuso del poder, represión, corrupción, era... Íbamos a escándalo todos los días y... y... hay un fenómeno de saturación que canaliza la candidatura de López Obrador, sin duda, pero el desborde es brutal, no solo se ganó presidencia, se ganó la Ciudad de México, que en sí mismo es como un país entero, se ganaron la mayoría de las alcaldías en la zona conurbada de la Ciudad de México, 122 de 125, derrotando a los viejos monstruos del PRI, se desbancaron posiciones aparentemente no derrotables en el Senado, no, se ganaron gubernaturas en gobiernos estatales que esperaban la de Veracruz, está todo el mundo sonando las campanas, porque Veracruz era un estado donde se habían producido escándalo tras escándalo de corrupción, entonces, estamos como creyéndolo, pero todavía sin acabarlo de creer en medio de un clima festivo, la gente está celebrando en la calle y lleva dos días celebrando. Parece que una de las primeras medidas que tienen que tomar se habla de la conciliación, porque la campaña ha sido muy polarizada, la campaña ha sido muy crispada. Muy, muy polarizada. Y el tono de Andrés de bajarle en términos de conciliar detrás de sí tiene el segundo tono que es se hará justicia. En esto también hay una demanda social muy importante, también se ven, los índices de violencia han crecido han crecido notablemente y es una de las principales preocupaciones de los mexicanos. Hay una mezcla de preocupaciones angustiantes de crecimiento de la violencia producto de cómo degenerado la guerra contra el narco y cómo se manejó. Seguridad en las ciudades y en el campo. Neoliberalismo absurdo, desatado, ganseril. Abuso en los sectores energéticos contra las comunidades campesinas o intentos de privatizar el agua. Y era lo único que faltaba. Estos cabrones son capaces de cualquier cosa. y todos estos factores de tensión explotaron de repente. Se esperaba la dictadura de Andrés. Se esperaba que iban a tratar de frenarla a través de mecanismos de fraude. Que hubo mecanismos de fraude como compra de votos de manera descarada en el último mes. no fueron suficientes para detener la ola. Ahora lo que no parece es que lo vaya a tener fácil. Es una anomalía lo que ha pasado en México. Una anomalía respecto a lo que estaba sucediendo en Latinoamérica. Es una victoria de la izquierda muy evidente. Y también tiene que buscar su propio hueco latinoamericano ahora resucitando un poquito todos estos movimientos. Bueno, no me preocupa tanto. México es un país que suele cabalear a su propio ritmo. Y su ritmo ha sido lamentablemente descoincidente de los ritmos latinoamericanos. Porque la dictadura prista lo que consiguió es eso. Aislar a México del resto de América Latina. Pero no me preocupa tanto eso como me preocupa lo duro que van a ser estos cuatro meses que van a ser meses de saqueo por parte de las viejas administraciones y de surgimiento de demandas ciudadanas muy sentidas como que se reabra el proceso y la investigación sobre Ayotzinapa o que se deje en libertad a presos políticos y maestros que están reprimidos como que se lleven a cabo juicios por corrupción que están pendientes. Hay cantidad de demandas ciudadanas que van a ir surgiendo lentamente y que van a conformar una parte del programa López Obrador. La clave del programa Andrés según comenta él con gran regularidad es limpiar el aparato del Estado acabar con la corrupción y usa la metafórica frase de las escaleras se barren de arriba a abajo. Claro porque este parece que es una de las reclamaciones de los ciudadanos hay un problema estructural de corrupción que es muy difícil atacar que la corrupción cuando está en pleno auge genera respeto corrupto por parte del ciudadano de manera defensiva el policía arbitrariamente llega a multarte y tú corruptamente le ofreces una mordida y vas creando un circuito muy difícil de romper ahora si la presión desde arriba contra la corrupción se vuelve muy fuerte la pinza ciudadano aparato del Estado se puede crear para combatir Paco Ignacio Taibo te agradecemos muchísimo Paco que hayas atendido esta llamada os deseamos muchísima suerte y miramos con muchísimo interés lo que está ocurriendo allí en México enhorabuena sí, sí porque entre otras cosas se abre un nuevo tipo de relaciones con otras partes del mundo en algunos sectores particularmente interesantes como la cultura el gran puente que nos conecta el que nos permite a ti y a mí estar hablando el mismo idioma y estar de repente pensando en que en la noche profunda veremos una película así que se abren también expectativas de comunicación y de acercamiento comunicación colaboración reflexión conjunta debate Paco Ignacio Taibo muchísimas gracias de verdad de corazón mucha suerte un verdadero placer un abrazo a Dios hasta luego estás escuchando la cafetera si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti a pesar de todo no lo hagas a no ser que salga espontáneamente de tu corazón de tu mente de tu boca de tus entrañas no lo hagas si lo haces por dinero o por fama no lo hagas si lo haces para llevarte mujeres a la cama no lo hagas si te cansas solo pensar en hacerlo no lo hagas si estás intentando escribir como cualquier otro olvídalo si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti espera pacientemente pero si nunca llega a rugir haz otra cosa si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera no estás preparado no seas pesado y aburrido y pretencioso no te consumas en el amor propio no lo hagas a no ser que salga de tu alma como un cohete no lo hagas a no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas no lo hagas cuando sea verdaderamente el momento si has sido elegido sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti no hay otro camino y nunca lo hubo desde este día hacia adelante va a ser solo América primero América primero hemos hecho historia el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto bienvenidos a la guerra y la confrontación electoral venezolana entre uno y los cristianos sí, podemos sí, lo hicimos bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no no, no es que no tienes ni idea el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora tenemos credibilidad más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafetera lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren entonces la elección sería no hagas un referéndum si no lo vas a ganar que es la única salida al problema territorial es que no es que no creamos en la democracia en lo que empezamos a no creer es en las encuestas que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca radiocable.com y empezamos la agenda cafetera en este caso porque nos obtenemos que ir hasta Suecia Max Kahn nos lleva hasta allí porque Suecia aprueba por ley que el sexo sin consentimiento también es violación y esto ha dado mucho que hablar ha generado mucho debate cualquier acto sexual sin acuerdo explícito incluso en ausencia de amenaza o violencia será penado en Suecia tras la aprobación de una ley sobre consentimiento sexual este texto prevé que una persona es culpable de violación si lleva a cabo un acto sexual con otra persona que no haya participado libremente en él de hecho la jueza que participó en la elaboración de la ley decía no hay en absoluto ninguna exigencia de decir sí formalmente de apretar un botón en una aplicación o de algo parecido simplemente participar físicamente es ya una señal de consentimiento así de ahora en adelante los jueces tendrán que dictaminar en base a que el consentimiento sea expresado con palabras gestos o de otra manera antes hablaba jurídicamente de violación solamente si el acto sexual estaba acompañado por violencia o se realizaba bajo amenaza y ahora en cambio el acto sexual debe ir precedido de un consentimiento expreso de lo contrario el peso de la ley podrá caer sobre el agresor y en España Galgo Callejero nos venía a hablar de los profesores de religión nos enviaba la información del diario.es que dice que el Estado se gasta 100 millones de euros al año en pagar el sueldo a profesores de religión el gobierno ha destinado 903,6 millones en 9 años a abonar el salario de docentes de Andalucía Aragón Canarias Cantabria Ceuta y Melilla y dicen que el número de docentes contratados se ha ido reduciendo si en el curso 2009-2010 contrataron a 3.271 durante este último la cifra se redujo a 2.916 y explica que en Andalucía el Ministerio de Educación lleva ya tres años pagando a maestros de religión que no imparten clases y dedican precisamente esta información a profundizar sobre la situación de los profesores de religión y el gasto público que supone también nos enviabais la información de Facua porque Facua afirma que junio finalizó con la factura de la luz más cara en lo que va de año Facua reclama nuevo presidente del gobierno Pedro Sánchez que asuman las reivindicaciones de la sociedad civil e intervenga las tarifas del sector eléctrico para acabar con la especulación y las injustificadamente altas tarifas eléctricas que sufren los usuarios en España también en esta información Facua decían que la aprobación de una auténtica tarifa social para los usuarios con menos poder adquisitivo y sufragada por las eléctricas es otra de las reclamaciones de las organizaciones ciudadanas ya que Facua denuncia que el año pasado el gobierno de Rajoy recortó los ya de por sí insuficientes dicen descuentos aplicados con el bono social creado en la etapa de Zapatero y también sobre esta herencia del gobierno de Rajoy Juan Muñoz se me da la información de nos despertamos con que el gobierno anterior dejó sin pagar las ayudas para estancias en el extranjero de 580 jóvenes investigadores esta información asegura que el Ministerio de Educación no ratificó las ayudas a pesar de que sus solicitudes cuentan con el visto bueno de la comisión evaluadora desde febrero de este mismo año ahora mismo ni siquiera sabemos si finalmente cobraremos las ayudas aseguraba uno de los investigadores afectados y también decían desde la organización FJI precarios estamos hablando de investigadores que apenas cobran 900 euros al mes y que en muchos casos no se pueden permitir adelantar el dinero así que se encuentran en una situación complicada y tenemos que hablar del Brexit porque nos enviabais la información de que las empresas británicas están perdiendo la paciencia decían con el Brexit la asociación de cámaras de comercio británicas advertió de que las empresas locales están perdiendo la paciencia ante la falta de progreso dicen en las conversaciones sobre el acuerdo del Brexit y pidieron al gobierno de May que detenga las riñas decían internas y que pongan el interés económico de la nación en primer lugar en la reunión que mantendrán sus miembros este viernes el próximo viernes por su parte la asociación ha confeccionado un listado en el que expone un total de 24 principales preocupaciones ante la salida del bloque comunitario previsto recordamos para el 29 de marzo del año que viene y en España volviendo a España nos encontramos con el desalojo de hogar social la policía desalojo Banco Madrid ocupado por la organización neonazi hogar social desde 2017 desde infolibre informaban de que la policía nacional desalojó este lunes por orden judicial las antiguas oficinas del Banco Madrid en la plaza Margaret Thatcher y bueno como sabéis fue ocupado desde abril del año pasado por el colectivo hogar social Madrid y donde vivían aproximadamente unas 20 familias según informaron a Europa Press fuentes policiales las mismas fuentes señalaron que el desalojo que comenzó sobre las 6 y media de la mañana de este lunes transcurrieron sin incidentes hay que recordar que llevan ya 6 edificios ocupados y mientras tanto seguimos encontrándonos con informaciones de obstáculos de obstáculos a los barcos a los barcos perdón de rescate en el Mediterráneo este lunes conocíamos que la ONG Sea-Watch denunciaba que Malta impedía zarpar a su barco de rescate según informó la propia organización las autoridades están pidiendo decían sin base legal que su nave Sea-Watch-3 zarpe para rescatar a personas en peligro en el Mediterráneo por su parte el capitán de la ONG Lifeline cuyo barco de rescate permanece inmovilizado en la isla ha quedado en libertad bajo fianza tras haber sido acusado de irregularidades en el registro marítimo ¿Cómo que estaba ahí? Mira vaya qué cosas bueno sabéis que hay después de la agenda cafetera que son las informaciones que enviáis en vosotros sobre las que queréis que pongamos el foco informaciones que no están localizadas en la prensa pero también muchas veces en esta agenda cafetera introducimos los digitales y estaba viendo claro porque es que se están celebrando en Madrid las fiestas del orgullo gay y dice hoy público.es en su portada que las personas trans no tienen protagonismo en el orgullo en el año dedicado a este colectivo que es una visibilidad una visibilización pendiente siempre la de las personas trans y de que este año no están teniendo el protagonismo que sin embargo merecería en un año que está dedicado precisamente a este colectivo hoy en la portada de público.es también otras noticias es que hay una información de última hora el paro baja en 89.968 personas en junio es el menor descenso de este mes desde el año 2011 y habla público.es también de los 12 años que han pasado del accidente del metro de Valencia una herida abierta que todavía no tiene resolución judicial en el diario punto es Sánchez choca con la aritmética para renovar radio televisión española Esquerra pone Cataluña como condición y el PP reivindica su mayoría y lleva esta información de última hora también el empleo vuelve a los 19 millones de trabajadores empujado por la temporada veraniega dice y luego la recta final de las primarias en el Partido Popular que se ha convertido en una batalla campal entre Cospedal Casado y Santa María dice además que Genova se ha negado a prestar una sala para el debate organizado por Margallo que no se lo están poniendo fácil precisamente al exministro Margallo bueno esto es lo que se refiere a la información pero sabéis que una vez pasa esta página cerramos el capítulo de la actualidad informativa y abrimos con otra página la página relacionada con la sobremesa cafetera escucharemos además a nuestro rey Scursell a nuestro rey republicano Scursell que estaba muy deprimido últimamente lo hemos visto muy deprimido porque el transcurso de los acontecimientos por las cosas que se están dando pero sabéis que cerramos la página y abrimos la página de la sobremesa cafetera For I drift away Speak to my heart Remind me Where I belong I am not left To walk alone You will not rest until I am safely in your arms Your mercy is new every day But I have had enough of my wandering Es que no me acordaba Fíjate Lo voy a contar porque es importante yo creo que ya la familia cafetera conoce perfectamente mi proceso mental y la forma en la que tengo el cerebro licuado a estas horas pero muchas veces nos pasa por las mañanas que hay cosas que me apunto y que me pongo en el guión y digo que no se te olvide mencionar esto que no se te olvide mencionar esto y de pronto veo que no se te olvide mencionar y digo que es algo que tenía que mencionar que es un poco el protocolo Mariano Rajoy no entiendo mi letra bueno pues es un poco parecido porque es verdad que cuando estás hablando tanto tiempo seguido muchas veces además estoy hablando mientras estoy dando a otros botones o estoy buscando una canción porque me ha sobrado tiempo y entonces paralelamente el cerebro está haciendo una cosa que es buscar la canción pero la voz la boca está hablando por otro lado y esto que parece una tontería el ejercicio de hacerlo durante una hora y pico es absolutamente brutal de hecho muchas veces después cuando escucho el programa siempre intento escucharlo después de nuevo me encuentro un montón de incoherencias en las cosas que he dicho o de palabras que he utilizado incorrectamente palabras de las que conoces completamente el significado pues hay muchas veces que te dicen oye en televisión ayer te escuché vaya sarta de tonterías y dice ya macho pues que mientras tanto yo estaba escuchando estaba viendo las instrucciones que le estaba dando el realizador a Ferreras a lo mejor o estaba escuchando no sé qué o estaba esperando que se me descargase la noticia a la que me quería referir o mientras tanto bueno pues esto en el programa aquí en directo es una pasada y el viernes me envió Nacho Scursell al audio del Rey Republicano me dijo mira este es el audio para el lunes tú fíjate han pasado pasaron dos días o sea viernes sábado y domingo el lunes y ha pasado un día más además del lunes bueno y en mi cerebro licuado eso había desaparecido tanto que se lo he reprochado en el chat le he dicho Scursell ¿dónde está el Rey Republicano? y me pone un mensaje ahora por el Whatsapp y me dice que lo tienes aquí en el Whatsapp y le había contestado y todo y lo había escuchado el viernes pero claro además como los días van pasando se van solapando lo que pasó ayer es como si hubiera pasado hace 10 años vivimos una precipitación pero tengo la misma sensación temporal pero tal cual o sea a veces que pienso yo creo que llevo aquí en la cafetera como 5 años o 20 o recuerdas viajes por ejemplo o recuerdas momentos ¿cuándo nos fuimos a Galicia? pues es que fue el año pasado pero el año pasado pero el año pasado finales no fue este año no la Galicia fue en octubre 2017 octubre fue este curso no este año bueno ya a este curso me refiero o sea sí pero que hace meses que no hace ni un año que no hace ni un año que no es que haya sido hace 3 años y lo mismo de Portugal lo mismo de Barcelona Barcelona el 1 de octubre ¿te acuerdas? el 1 de octubre por las calles de Barcelona que trabajaba ¿te acuerdas de aquel hombre que trabajaba con nosotros Emilio Silva? y de Valencia poco también y no ha pasado casi tiempo si es que vamos con una precipitación por eso me hacía mucha gracia es que es alucinante cuando se habla de política y se dice bueno no va a ganar Pedro Sánchez digo que decir todos le daban por muerto una semana antes yo el primero el PSOE no se va a abstener no se va a abstener nada imposible y tal y en una semana tienes nuevo presidente de gobierno no ha pasado nada no se ha caído el país tampoco se ha roto ni ha habido una gran catacidad pero ya parece que llevamos con Pedro Sánchez de presidente y Mariano Rajoy en Santa Pola y el Madrid y otra vez campeón de Europa y así vamos pasando los días es una cosa absolutamente bueno pues eso creo que eso solo le pasa a la gente que es más mayor como nosotros no ya no ya le pasa a todo el mundo porque vivimos todo muy rápido claro pero también porque el otro día por ejemplo hablando con unas amigas nos conocemos desde el instituto y lo hablaba digo en realidad prefiero esto porque claro antes tenía tanto tiempo que tenía momentos de no hacer nada de aburrirme digo pues prefiero tener esta vida en la que es verdad que nos cuesta mucho poder ir quedando entre nosotras porque nos falta tiempo pero también significa que tenemos unas vidas pues ajetreadas con cosas que hacer y bueno también está bien pues a mí no me gusta nada a mí me encanta no no en serio por eso te pregunté un día digo tú no añoras cuando mirabas al cielo yo cuando era pues recuerdo cuando era crío fíjate el otro día iba en el coche con el pequeño Fer no sé si ya lo he contado aquí pero de pronto le vi mirando por la ventana con la mirada perdida digo ¿qué pasa Fer? ¿qué piensas? me dice nada y claro yo había interpretado eso como pobrecito estar aburridísimo estoy mirando y de pronto recordé que yo cuando era crío miraba muchísimo por la ventanilla del coche viendo los coches pasar simplemente viendo los coches pasar oye me tiraba yo recuerdo cuando vivíamos en Mallorca el viaje era interminable porque era salir en barco desde Palma irnos hasta Barcelona y coger el coche irnos hasta el pueblecito de mi padre cerca de Salamanca luego teníamos que volver a Aragón estábamos ahí unos días con los abuelos y luego hacíamos el mismo viaje de vuelta y seguramente en todo ese viaje sí tendrían momentos de aburrimiento pero seguramente tendrían momentos también de tener la mente en blanco pero incluso los adultos está diciendo también buscadora de estrellas dice es lo que un crío tiene que hacer y añade y también los adultos y es verdad algunos de los momentos más felices de mi vida han consistido simplemente en la pasividad simplemente en estar observando y estar tirado viendo pasar las estrellas y hacía muchos años yo lo empecé a recuperar este año que es también una situación increíble he pasado muchos años en los que no recordaba haber estado perdiendo el tiempo mirando al vacío al infinito y este año he tenido tres o cuatro ocasiones o cinco o seis pero es muy raro hacía muchos años que no se me daba y son los momentos más felices de la vida que recuerdo pero el tiempo pasa a toda velocidad bueno esto para para pedir disculpas porque yo sé que hay veces que me escriben me escribís muchos de vosotros con alguna cuestión y digo ah sí esto me lo apunto para contarlo y de pronto pasan tres semanas y me digo oye Fernando es que te acuerdas que te contesto y no lo has tratado ostras y digo claro es que vivimos tan atropellados por las cosas y a veces hay quien me dice algún reproche también justifica pero que oye lo atribuyo de verdad a mi cerebro licuado pero hay quien me dice oh es que habías dicho que esto lo ibas a tratar de forma importante y habéis tratado un montón de cuestiones que no que son frívolas y digo bueno es que a veces nosotros también buscamos una una lectura de las cosas que nos permitan distender un poquito que nos permitan rebajar un poquito la presión porque hay mucha presión en la actualidad o sea que en fin pido comprensión en más de una hora de directo es muy difícil acordarte de todo es que es creo que de hecho es prácticamente imposible 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 y algunas cosas dejamos a ver pero por ejemplo tenemos bueno si veis la cantidad de cosas que tenemos que tenemos por abordar pendientes ya no solamente de la estructura del trabajo interno aquí en la cafetera la página web un montón de pequeñas cosas que estos días que he estado yo de vacaciones María ha aprovechado para adelantar un montón de cosas que había pendientes de eso pero hay luego contactos con un montón de gente cosas pendientes por contestar mensajes por contestar hacemos lo que podemos os pedimos esa comprensión sabemos que la tenéis y que comprendéis también que la propia naturaleza del programa o hay mucha gente que escribe también que escribe también dice oye que en fin hay cosas que tampoco se pueden contestar que no hay cosas muy concretas bueno todo esto para decir que se me había pasado el rey republicano que lo tenía yo y lo he puesto y era yo el que lo tenía culpable me declaró así guillotina para Berlín pero es verdad es que hace una semana no cuánto día vamos o sea yo volví este lunes no el anterior o sea llevo una semana más esta sí o sea ya hemos pasado ¿seguro? seguro 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 sí sí la semana pasada lo entrevistamos fue Iglesias que habló de la marihuana y se dio un lío pero fíjate es que ya no somos ni conscientes un lío monumental bueno y luego trajo cola no hubo pero mira la respuesta de Pablo Iglesias sobre la marihuana el día que le entrevistamos aquí fue este lunes no el pasado el anterior la respuesta tuvo una repercusión gigante y como vivimos ya tan aceleradamente aquí ni siquiera fui consciente y de pronto ayer me encuentro a unos compañeros de profesión me dicen oye menudo lío montaste la semana pasada con la entrevista de Iglesias digo no tengo ni idea ¿qué he hecho? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? digo pero eso no fue la semana pasada fue hace un montón de meses porque yo recordaba que había dice no lo de la entrevista con lo de la marihuana digo ah sí 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 un lío un lío sí vaya vaya follón sí sí un lío y así vamos pasando los días amigas poco a poco poco a poco escurcel escurcel sí ahora lo pondremos cuando nos despidamos lo tengo preparado pero es que no quiero despedir es que no quiero irme no quiero irme y me tengo que ir ahora corriendo a Rojo Vivo pero es que lo estaba buscando porque luego trajo cola también otra información ¿qué has hecho? sobre lo de la marihuana y Pablo Iglesias pero no la íbamos a hablar de algo sí es verdad habíamos hablado espera espera habíamos hablado de algo marihuana 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 porros porros ah mira aquí porque revista Mongolia ponía los porros llevan a la cocaína Peñafiel os avisa y entonces enviaban una información que ponía el líder de Podemos baja por elogiar que se legalice la producción venta y consumo de la marihuana olvidando que se trata del primer paso para otras drogas más duras como la cocaína y la heroína el muy irresponsable lo justifica declarando que le avergüenza que lo que le avergüenza es que España venda armas es decir aludían al titular en la cafetera Peñafiel para pero si lo dieron hasta programas de televisión yo ni fui consciente en esta ocasión en otras mira que hemos estado más pendientes de la repercusión también es verdad que últimamente cada vez que entrevistamos a alguien tiene un montón de repercusión en las agencias de noticias y mira nos pregunta Davidiete decidme qué día fue el tema de iglesias yo creo que fue el lunes pasado o sea este lunes ayer no la semana ahora os lo voy a decir que yo acababa de volver oye no llores si lloro te fuiste una semana por ahí ¿sabes qué me ha pasado? que tengo fue el 25 de junio 25 de junio lo puedes ver en la web de Radio Cable y además os hemos puesto como marcadores para que podáis es que hemos incluido en la web de Spreaker hemos añadido una opción que puedes ir directamente a la entrevista desde la web de Spreaker y en cada programa vas directamente a las entrevistas o a la sobremesa cafetera en fin todo esto pero que no que tuve una experiencia muy bonita con lo del viaje no me habéis hecho mucho caso pero ni caso si lo has contado varias veces no lo he contado un día lo conté un día no lo has contado dos para la experiencia que viví me has hecho poco caso Mary porque de pronto ¿tú has visto la reina de África? no pues a mí así me sentía yo la reina de África la reina de África me sentía fíjate iba con el es que eso de ir manejando un barco con los árboles cayendo en el agua con el fogón haciendo una noche que me descubrí sentado en la cubierta y estaba tomando algunas notas para poder después escribir un poco la experiencia y el reportaje y sentado en la cubierta del barco se hizo de noche y hubo que amarrar el barco en medio llevas una carta marítima y entonces bueno de la ribera no es marítima no es del mar pero llevas una carta de navegación con todo el dibujo del río donde te indican los lugares donde puedes amarrar pero se hizo muy tarde porque hay que pasar esclusas entonces tienes que abrir unos portones gigantes dándole vueltas a una rueda gigante abre la esclusa metes el barco lo llenas de agua y continúas trayecto y entonces se hizo de noche y no se puede navegar por la noche es bastante peligroso además el río llevaba mucha corriente y entonces bueno hubo que improvisar un amarre entre dos árboles en medio del bosque una noche cerrada imaginaos el río bajando con bastante velocidad y entonces el barco amarrado además hubo que dar la vuelta ponerlo a contracorriente porque claro el río bajaba con bastante fuerza entonces el barco tenía que estar mirando hacia la corriente para que no te empujase más amarrado a dos árboles muy pegado a la vegetación un bosque muy frondoso con muchísima vegetación solamente se oía la vida la naturaleza con esa fuerza tan formidable que tienen los bosques cuando son atravesados por los ríos y crece tanta vida muchísimos mosquitos imaginaos alrededor pues una mosquitera cuando conté que hay mosquiteras que dejan la mosquitera de Decathlon que deja pasar los mosquitos pequeños ellos podían haber hecho el agujero un poquito más pequeñito bueno y entonces con el barco ahí amarrado en medio de la noche había una luna preciosa preciosa y se reflejaba en el agua y me senté un momento en la cubierta me daba un poco de miedo porque pensé ya verás como el barco se suelte de uno de los amarres hay una corriente bastante fuerte te pilla durmiendo y no te enteras te pegas un estampazo contra algunas rocas porque además hay esclusas que tienes que pasar pero hay algunas caídas de agua fuertes o sea que como te coja la corriente te puede llevar a alguna de las pequeñas caídas de agua que es dañeras de rocas o que te empuje contra algún lado y hundas el barco que ya es lo que me faltaba pero estaba ahí entonces bueno estaba desperto tomando algunas notas y solamente la cubierta iluminada por la pantalla del teléfono móvil solamente veía eso oía el bosque en toda su dimensión ahí con los grillos con todos los insectos con los pequeños animalitos correteando el barco y parado con la mosquitera puesta y ahí tuve una una epifanía una catarsis y veía y decía es que esto es lo que siempre he querido hacer estar en qué cosas y ver pasar el tiempo pasar la vida a través del agua el agua ver correr el agua y llevar eso y la noche cayendo con muchísima con muchísima profundidad fue un momento la verdad absolutamente mágico absolutamente maravilloso hice un invento porque dije ya verás como se suelte uno de los amarres en medio de la noche a ver qué pasa porque claro amarraba un árbol había además en medio de la vegetación hice un amarre con un árbol un poco estrechito y digo ya verás que se cae el árbol encima del barco y entonces hice un invento y puse una cuerda a otro árbol y ataba una cacerola en el cuarto de estar del barco y dije bueno por lo menos si nos soltamos la cuerda tirará saltará la cacerola y montará un escándalo brutal digo siempre es mejor despertarte en medio de la noche corriendo y poder tirar del barco y así fueron pasando las horas mirando el infinito y el vacío y durmiendo mecido por las sí esa es la cosa decía me dice ¿lo has contado ya tres veces? no pero la noche no la había contado la noche no la noche no la había contado había contado que había estado en un barco pero no había contado las aventuras lo que sí que había contado es una cosa que me ha servido también de lección tres o cuatro días antes de salir para Francia llamé allí a la empresa y digo oye ¿cómo está el tiempo? porque había visto que había inundaciones y me dijeron está el río cerrado ¿no vas a poder navegar? seguro y le dije hombre digo seguro seguro y si lo han cerrado hasta el miércoles de la semana que viene porque está y me enviaron fotos y todo y el río completamente desbordado es muy peligroso navegar porque entre otras cosas la corriente es muy fuerte pero es que además te empuja fuera del del cauce del río y no hay manera de salir de ahí y entonces dije bueno pues no tengo nada mejor que hacer me voy allí me alojo en el barco lo que sea pero de pronto le dije a la mujer de la empresa digo pero seguro que no van a abrir el río me dije hombre nunca ha pasado dice hay una posibilidad entre 100 y dije ¿por qué no va a ser la mía? taca taca abrieron el río en cuanto llegue una posibilidad entre 100 ¿por qué no va a ser la tuya? siempre confiamos en no me va a tocar el 99% porque yo tengo muy mala suerte me va a llover bueno pues no el tiempo el mejor tiempo que ha hecho en el sur de Francia me ha tocado a mí un sol increíble una temperatura maravillosa para pasear en bicicleta dejando el barco amarrado y coges tu bici y te vas ahí bosque a través o a los pueblecitos medievales pues me ha tocado ¿por qué? porque estas cosas pasan porque hay que mirar el 1% porque vamos a ser siempre los del 99% no los de la cafetera somos los del 1% y estas cosas suceden y hay que mirar a la vida con positividad y con alegría y sonriendo y si llega a pasarse toda la semana lloviendo habría sido también una experiencia maravillosa porque oye habría dedicado toda la semana a escribir así desde el interior ¿y quién me iba a decir a mí que iba a estar sentado en el interior de un barco viendo llover en el sur de Francia y comiendo queso y bebiendo vino que también es un planazo así que bueno pues eso es la vida así que no oye vale pues si no queréis que os cuente estas aventuras no las cuento pero a mí me parece un planazo porque además yo siempre he vivido los viajes a través de los ojos de los demás a mí me encantaba la revista National Geographic y una vez su director me dijo es que permite a la gente viajar sin moverse de su casa y siempre me pareció muy interesante el concepto es un poco eso pero vamos que si os parece como dice Olga si os parece un poco de abuelo cebolleta no lo cuento y ya está esto es lo que hay no me voy a ofender tampoco estoy en zen estoy en estado zen sí amigas así son las noches cafeteras gente que busca que busca momentos para convertir inolvidables para convertir en momentos viajero ya se lo he propuesto yo a Fer pero no quiere no tú tienes que hacer tu camino Merich no con el abuelo Berlín tú tienes que hacer tu camino y harás tú tu camino y ya me contarás me contarás las aventuras y me dirás tómese la sopa abuelo tómese la sopa que le voy a contar el viaje que he hecho ya que me llamas abuelo a pechuga yo no te he llamado abuelo yo no dice Ana es un planazo yo estuve una semana navegando por el Egeo en un clipper y fue una experiencia increíble así que sí dice Jorge sin miedo se puede ser mecenas y trolear el programa que pagas se puede somos lo puto peor no ha dicho somos lo puto mejor pues eso no está troleando está echando pues sí está echando además a mí apoyo Fernando Berlín suscribe ese comentario los resistentes somos lo puto mejor la izquierda la izquierda exquisita prueba el comentario la izquierda dividida sí señor la izquierda intelectual sí yo creo que la verdad es que la izquierda lo que tendría que hacer es apropiarse de las descalificaciones es que sois la izquierda ¿cómo es? es la izquierda exquisita hay otros que dicen la izquierda caviar bueno la izquierda caviar aprueba el comentario ya verás como apropiándose de los términos acabas cambiándole acabas transformando el nombre bueno en castelló preguntan que qué tal los tomates pues están las plantitas ya tienen aproximadamente no llegan a un palmo pero tienen casi casi un palmo o sea que ya están ahora hay que trasplantarlas ya pero tengo que comprar una maceta y quiero comprar una maceta de autorriego porque es que si no a ver en agosto como las pobrecitas mías con el calorazo que hacen necesito que chupen bien de agua sí pero yo creo que ahí te da para seis macetas ya pero no voy a plantarlas todas bueno o las no yo os voy a regalar un plantón a cada persona a la que quiero y entonces los tenéis que cuidar esto es como cuando en el cole te daban un huevo sí y decían esto es como un hijo y tenéis que devolver el huevo entero o una patata bueno una patata era menos delicado pues esto va a ser igual yo os voy a dar a Inoa Goñi ya vino el otro día y dijo yo quiero dos y os voy a dar una plantita cada uno y a la vuelta de verano quiero fotos para ver que la descuida como me entregas la planta el matojo seco pero se puede tener una habitación o sea perfectamente bueno la cocina vamos perfectamente y te va a dar unos tomates estupendos y yo te lo doy criado hombre yo creo que te lo doy criado te doy un hijo criado pero que más quieres te evita lo peor lo más terrible maria.es en lugar de darte bueno no te doy los tomates ahí creciendo ahora tienen que salir los tomates que es la mayor responsabilidad bueno claro efectivamente ahora vas a tener tú que hacer tu parte pero que más quieres o sea vamos te doy la plantita lo más difícil plantada desde semilla no te creas tú que he comprado en vivero así ya en el trasplante original no no que es que primero la puse unos días en un algodoncito cuando he hecho raíces lo pasé a un semillerito después del semillero lo he pasado a una segunda a una segunda cajita y ahora te lo voy a poner en una maceta y esto atrae mosquitos mira Mary no seas quejosa o sea te pones te pones cosas anti mosquitos que vas a tener una planta que te va a dar tomates gratis y vas a ver el el proceso y la naturaleza te va a hablar directamente a ti y a tu plato y vas a verlo ahí con salsa y con aceite aceite de oliva ya que rico bueno que nos vamos a ir escuchando a Scursell y a nuestro rey republicano siempre atento y decidiremos la película si con Campechano primero muy buena gente de la resistencia os voy a hablar de un concepto de lo más cachondo el pensamiento mágico con un ejemplo lo vais a pillar enseguida viene a visitarme a mi humilde mansión una amiga entra a diable y me dice Campechano mío ¿qué hacemos hoy? lo que tú quieras mi cari recordar que soy una persona jubilada vale vamos al cine no hay una sola película que me apetezca ver mejor no bueno vamos a pasear con el chate no que necesidad la última vez te tiré por la borda y no quiero repetirlo joder que difícil me lo pone ¿qué te apetece hacer Campechano mío? lo que tú quieras mi cari y eso es el pensamiento mágico lo que decía Lucas pero ahora vamos no sé lo que quiero pero lo quiero ya ante una pregunta te doy una respuesta ante un problema propongo una solución ahora a veritar no sé lo que quiero pero lo quiero ya apunto esa esa frase Scurset nuestro rey republicano siempre con reflexiones que invitan a meditar a meditar sobre la vida sobre las cosas y me siento muy identificado con eso que has dicho que ha dicho usted majestad Scurset no sé lo que quiero pero lo quiero ya muy bien dicen estáis dando prórroga al programa pero vamos a ver si todavía son las 10 menos cuarto todavía es muy prontito si normalmente estiramos hasta las 10 ¿no? si el mundial puede hacer una prórroga interminable con España y Rusia porque nosotros no además es que nadie nos manda nadie nos manda nadie nos manda porque tú no eres mi madre tú no me mandas y es verdad si oye alguna ventaja tenía que tener estar emitiendo en internet que no tenemos que no tenemos márgenes ni límites y hacemos un poco pues cuando se genera un buen clima y más en la sobremesa cafetera cuando es que alguien dice oye la sobremesa cafetera hay que interrumpirla oiga vuélvase usted vuélvase usted con los liberales vuélvase usted a marcar las horas dice el limaqueup dice a mí me gustan tus historias de abuelo cebolleta Fer y entonces graznando dice si no fuera por estos momentos Nescafé pero es que además efectivamente Nescafé está poniendo una gran oportunidad con nosotros bueno que ninguna marca de café se haya puesto en contacto con la cafetera ya resulta insólito en este país es muy fuerte es muy fuerte ya podrían haber oye pues sería un planazo que una marca de café una pues mira hay una que hablaba de los expatriados además tan estupendamente que hacían los anuncios da igual marcillas no tengo ni idea pero hacía bueno bueno siguen haciendo ese anuncio sería alguna marca de café de comercio justo eso ya sería perfecto claro pero vamos el caso es que no la ha puesto en contacto ninguna solamente se puso la verdad es que nos para patrocinar una marca de coches de los eléctricos que ahí tuvimos ahí debate de que hacemos tal si podrían ayudar al programa pero luego la verdad es que otra cosa que dejamos en la en la cartera de cosas para abordar que quedo sin abordar ah mira me dice Eli Makeu que plante un jazmín que repelía a los mosquitos pero porque vas a repeler a los mosquitos que no te han hecho nada a ver como que no me llevo doce picaduras en el cuerpo cuando tengas doce picaduras en el cuerpo y entre ellas cuatro en la cara me dirás si los mosquitos te hacen gracia o no te hacen gracia estuve durmiendo en la selva negra hace una semana y media vale me parece estupendo a mi me pican un montón y que me piquen en la cara pues luego no me gusta llámame especial no sé bueno además que me ponen de mala leche los mosquitos los insectos en general ya te vi ayer merendarte a uno o sea que así como voy a empezar a comer los mosquitos por la noche tú piensa que ahora voy a dormir con la lengua afuera y así que se vayan pegando todos los mosquitos y me los como cuando alguien me pregunte voy a decir si es esta chica que desayuna gusanos yo la he visto desayunar gusanos y no diré una mentira yo la he visto desayunar gusanos poco comentasteis ayer el momento revelación de de maria.es poco comentasteis el acto de de soberana valentía que que tuvo bueno tú también tú nunca los habías probado tampoco yo es que no hablo de mí yo soy estaba echándote un elogio Merich pero es verdad que me pareció no porque a ver yo ya había abierto la mente antes había dicho sí sí yo voy a experimentar pero tú la primera vez que oíste hablar de eso dijiste ni muerta y de pronto te vi ahí lanzada diciendo superando miedo superando barreras me pareció de verdad por tu parte digno de aplauso diste una auténtica lección una auténtica lección a este programa y también un poquito a la audiencia les enviaste un mensaje de no hay que tener barreras Meri y eso es muy bueno eso construye al ser humano sí y ya está te estaba elogiando simplemente vale gracias de nada ves ya te he alegrado la mañana oye tu cumpleaños es dentro de poco ¿no? ¿eh? ¿eh? yo no cumplo años ¿eh? yo no cumplo años ¿eh? nunca he cumplido años no voy a cumplirlos ahora ¿eh? no no además no me gusta me decía no no ¿por qué? pues porque no me gusta cumplir años es bien es buena noticia no no me gusta que si bueno ya veremos ya veremos que si no no me hace mucha gracia el jueves cumplo años pero bueno lo pone en facebook no tampoco es ningún desvelo ya a estas alturas no puedes esconder nada de nada pero no 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 además no tengo previsto en realidad tampoco hacer nada ni ni mucho ni muchas ganas no no sé pero bueno nos vamos nos vamos con alegría joder que mañana volvemos con más cosas y tengo aquí por cierto aquellas personas que os habíais inscrito que os dije el que se suscriba hoy a la cafetera le vamos a enviar un libro que tenía un montón de libros de héroes de los dos bandos los estoy firmando pero es que llegaron un montón de suscripciones voy despacito pero que conste que los tengo aquí encima de la mesa y me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por firmar y los llevo todos juntos a correos y para enviarlos solamente me quedan ya 10 para firmarlos así que gracias a todas y muchísimas gracias por vuestra compañía muchísimas gracias a los mecenas por vuestra confianza por vuestro apoyo al programa dice Juan José pero tú no me mandas cumpleaños claro pues eso y nosotras nos vamos nos vamos y volvemos mañana mañana con más gracias Mary muchísimas gracias gracias a todos fuerza y honor fuerza fuerza, honor y valentía adiós adiós a todas gracias muchísimas gracias La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas to carry me you call me yours you call me free you pick me up so easily I know the way that I can be still you run to carry me you call me yours you call me free you call me you you I can be me you 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 I can be